Queridos estudiantes, un gusto tenerlos en este curso de Historia Económica, en donde veremos y analizaremos los diferentes modos de pensar que se han sucedido a través de la historia y que han dado origen a doctrinas económicas y a corrientes de pensamiento económicas que han llegado hasta nuestros días. Espero que este curso sea aprovechado en todo lo que significa. A través del curso no solamente podremos ser capaces de identificar la naturaleza de algunos problemas económicos, sino sobre todo ver cuál es su génesis, a qué corrientes de pensamiento pertenecen, cómo se interpretan hoy en la actualidad y cómo se interpretaron antes, para poder tener una idea conceptual mucho más completa. En esta primera unidad haremos la introducción del curso, veremos cuál es la naturaleza, el pensamiento económico preclásico, quienes fueron precursores de ese pensamiento y cuáles fueron las dos primeras doctrinas del pensamiento económico, el mercantilismo y la fisiocracia, para después en la segunda unidad ver propiamente a los clásicos, de la mano de Adam Smith, David Ricardo y otros como Malthus, Tomás Malthus o Juan Bautista Sei, que dieron lugar junto a otros, lugar a lo que hoy se conoce como todo el meollo del pensamiento clásico. En las unidades 3 y 4 se verá la economía neoclásica, que es la base de lo que hoy se conoce como el pensamiento microeconómico, como la teoría microeconómica de análisis de la economía, y en el capítulo 4 una revisión del pensamiento micro y macroeconómico modernos, y por supuesto el enfoque keynesiano y heterodoxo de la macroeconomía actual. En lo referente a la evaluación del curso, bueno, esta tiene muchos criterios, que son los que tienen acá, con sus respectivos porcentajes, y está compuesta básicamente por pruebas objetivas, pruebas mixtas, es decir, de desarrollo, por un organizador de conocimientos y un par de trabajos teórico prácticos, con sus respectivas rúbricas para su calificación. Todo ello considera o constituye la evaluación de este curso y sus diferentes criterios. Finalmente, y a modo de un inicio o una pregunta que marque el inicio de este curso, para poder interesarnos y adentrarnos en él, cabe quizás reflexionar sobre qué aprenderemos que nos ayude a entender cómo son los fenómenos económicos y sociales de nuestro tiempo, es decir, cómo hemos llegado hasta acá, cómo hemos llegado a través de la evolución del pensamiento económico hasta los fenómenos económicos de nuestros días, de nuestro tiempo, y qué implicancias tendrá eso para nuestra sociedad y para el futuro.